Todos ustedes que nos están viendo para que puedan asistir a este evento que se llevará a cabo el 7 de octubre aquí en San Rafael Quiero presentarles a mi pastor Bosbelisi Fuentes y a mi pastora Hidalmas y Fuentes para que puedan invitarlos La palabra dice entrar por sus puertas con acción de que? de gracias pero note que no dice entrar por sus puertas con acción de gracias a sus asientos Hello, hello dice entrar por sus puertas con acción de gracias pero en ese tiempo no había asientos lo que hacía había altar Entonces hagamos algo solamente la gente joven y la gente que se siente joven me entiende les invito ahí como están Que juntos podamos llenar este altar con gente que ama a Dios con todo su corazón para que juntos esta fiesta se arme como se debería armar Y mientras tanto quiero que le de un fuerte aplauso para el Señor y vamos a comenzarle esta fiesta ok Here we go Alguien dice un fuerte gloria a Dios San Rafael alguien diga un gloria a Dios Con tus manos juntas Y dice Help me out church Mucho tiempo camines sin ti en la oscuridad de mis pensamientos yo sé que tu ley es perfecta Nunca podré avanzar sin ti y dice Yo no puedo ganar al mundo con mi ambición La dirección que llevo es Uh, hacia el cielo Come on Mi salvación es lo único que tengo Mi salvación es lo único que tengo Mi salvación es lo único que tengo Mi salvación es lo único que un grito de júbilo Aleluya Alguien dice un fuerte amén a eso I can't hear you baby Alguien dice un fuerte amén a eso By the way this is reggae By the way this is reggae Mucho tiempo camines sin ti en la oscuridad de mis pensamientos yo sé que tu ley es perfecta Nunca podré avanzar sin ti Come on Yo no puedo ganar al mundo con mi ambición Oh, oh, oh La dirección que llevo es Uh, oh, oh Hacia el cielo Hacia el cielo Mi salvación es lo único que tengo Come on Mi salvación es lo único que tengo. Mi salvación es lo único que tengo. Mi salvación es lo único que tengo. Un grito de jubilo al cielo. Mi salvación es lo único que tengo hoy. Mi salvación es lo único que... Cántalo usted, cántalo usted. Fuerte iglesia. Mi salvación, salvación es lo único. Mi salvación es lo único. Le toca a usted, le toca a usted. Come on, guys. Give me a second. Mi salvación es lo único que tengo. ¡Fuerte! Mi... Oh, okay. I knew you had it. I knew you had it. Okay. Hermanas, hermanitas, only a woman. Come on, girls. Mi... Hermanas, salvación... Okay. It's ladies' night. Me... Come on, ladies. Sal. ¿A dónde están mis barbudos? ¿A dónde están mis hombres de Dios? Levanten un grito de jubilo, hombre. Ah. Okay. ¿Listos conmigo, varones de Dios? Una voz. Let's go, guys. Help me out. Me... Salva. Es lo... Come on. Me... Salva. Es lo único. Ahora. ¿A dónde están los jóvenes? ¡Hay ruido! Okay. Gloria a Dios. Everybody looks beautiful. I want you to turn to your neighbor. Tell neighbor. You look beautiful today. Come on. Tell somebody. Tell neighbor. You look beautiful today. All right. By faith, pastor. By faith. Okay. Los jóvenes. Ayúdenme a ver a ustedes. Las voces la mente. Usted. Yo. Me... Salva. Es lo... Que te... Fuerte. Mi... Ya, ya. Levanta su voz. Como, como, como... Como... Mi... Salvación... Es lo único... Que te... Con... Mi... Salvación... Es lo único... Que te... Con... Con... Es lo único... Que... Tengo... Levanta su aplauso al cielo. Aleluya. I want you to turn to five people, give them a good high five. Come on, church. Five people, give them a good high five. Yes, 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 yes. I say God is good. I say God is good. And all the time. I say God is good. And I said all the time. Este canto se llama Banderas. Es un canto que va a estar en el disco que vamos a lanzar en una semana. So, espero que le guste. Come on, guys. Come on, guys. Con tus manos, unos arriba. Conmigo. Conmigo. Cristo vengo a alabar. Banderas. Hay que volar sin igual. No vamos a parar. Nuestra visión es, Señor. De punta a punta tengo que gritar. No vamos a parar. Are you ready? Cristo. Cristo. Una revelación de tu salvación. Hoy pedimos y clamamos que se cumpla hoy cada misterio, Dios. Hoy deseamos, hoy deseamos perdernos en tu mirada hoy. Arriba tus manos, arriba tus manos, arriba tus manos. Un grito de júbilo. Y dice, cinco piedras tengo. Ahora estoy listo para pelear, no puedo regresar. De gloria en gloria voy. Mis ojos hoy alzo a mi Dios. A, 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 a. Are you ready, church? Are you ready? En tu mirada, Dios. Sobre tus cabezas, al coche mío. Everybody, eleva tus manos conmigo así. Irina. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cristo. Una revelación de tu salvación. Hoy deseamos perdernos en tu mirada, Cristo. Una revelación de tu salvación. Hoy deseamos perdernos en tu mirada, Dios. A su nombre, Cristo. A su nombre, Cristo. Help me out, church. Me ayuda. ¿Me ayuda? Cristo. 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 Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Soy. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor, es mi salvador, el Señor. El Señor. You got it? Help me sing, everybody. Yo, yo soy más que vencedor, es mi salvador. Él es. El Señor. Señor. Can you sing it? Can you sing it louder? Soy más que vencedor, es mi salvador. Él es. Él es. Él es. Él es Señor. Si usted lo que levanta es aplauso fuerte al Rey. Sobre su cabeza, sí, mire. Sobre su cabeza, sí. Everybody. Soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. Yo, 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 yo soy más que vencedor, es mi salvador. You got it. Come on. El Señor. Grítelo conmigo. Soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. Y yo, 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 yo soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. Un grito de júbilo. Aleluya. Soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Yo, 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 yo soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. Le toca a usted, su voz. Soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. El Señor. Yo, 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 yo soy más que vencedor, es mi salvador. Él es mi salvador. El Señor. El Señor. Jóvenes, levántese un grito pues. Soy más que vencedor, es mi salvador. El Señor. El Señor. Yo, 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 yo soy. Una pregunta. ¿Cuántos aquí son atrevidos? Levante la mano, los atrevidos para el Señor. No atrevidos. Soy más que vencedor, es mi salvador. Él es el Señor. Yo, 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 yo soy. Los atrevidos. De allá, para acá. De allá, para acá. De allá, para acá. Saltando conmigo. Él es el. Uno, dos. Salte conmigo. Soy más que vencedor, es mi salvador. Él es el Señor. Y yo, 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 yo soy. Más que vencedor. Come on. Es mi salvador. Los atrevidos. Arriba. Arriba. Salte. Solte. El mould. El fútbol. ¡Levante su aplauso! ¡Así! ¡Así! ¡Ok! ¡Oye! ¡This is called the remix! ¡Cántelo conmigo así otra vez! Yo, 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 yo soy Más que vencedor Es mi salvador El señor Y yo, 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 yo soy Más que vencedor Es mi salvador El señor ¡Cántelo! Yo, 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 yo soy Más que vencedor Y es mi salvador El señor Y yo, 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 yo soy Más que vencedor Y es mi salvador El señor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así conmigo! ¡Jóvenes! ¿Cuántos han traído su alegría? ¡I can't hear you, baby! ¡Cuántos han traído su alegría! ¡Woo! ¿Alguien puede ser así conmigo? ¡Woo! Fue tu amor Y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo en mí Aprendo mi vida Y gratis Y me aquí Fue tu amor Y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo en mí Aprendo mi vida Y gratis ¿Estás listo? ¿Estás listo? Deme aquí Aquí estoy Tú me envías Con unción Su poder Sobre mí Me hace Confiar en Si trompetas ¡Sí! ¿Cómo estamos? Y el que trajo su danza ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡Suéltalo! 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 ¡Viva! Corazón, ahora fuerte soy. Me apartaste para ti, pusiste desde tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida. Heme aquí, y heme aquí, aquí estoy. Hoy, tú me lias con ilusión. Su puto sobre mí, me hace torpear en ti. ¡Trompeta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hermana, subelo, hermana, subelo. Sube, hermana. One, two, one, two. ¡Arriba! ¡Vamos! Heme aquí, y heme aquí, aquí estoy. Y tú me envías con unción. Y tu poder sobre mí, me hace confiar en ti. ¡Heme aquí! Tu poder Tu poder Me hace confiar en El próximo canto El próximo canto Ok Cuando los sustos cantan El enemigo enmudece Se burlaban de mí Los enemigos de la fe Y clamaban No hay salvación Mas si yo tomado de tu mano Es el desierto Pasaré Estoy seguro De mi No hay que no me sing No hay que no me sing No hay que no me sing Sois no No hay que no me sing Yeah No hay que no me sing Mas si yo tomado de tu mano No hay que no me sing No hay que no me sing No hay que no me sing Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro De mi salvación I want you to do it Only you Only you Ready, cuz Come on, sister Let's go Se burlaban de mí Los enemigos de la fe Y clamaban No hay salvación para él Mas yo tomado de tu mano Este desierto Pasaré Estoy seguro De mi salvación Estoy seguro De mi salvación Thank you, sister Oh, hallelujah Una pregunta ¿Todavía hay espacio Que enfrente todavía? Porque miro gente De atrás Que los miro Un poquito celoso Entonces podemos ir Un poquito de espacio Para que los demás También nos acompañen Todavía hay espacio Los de atrás Todavía hay espacio Y le cuento Aquí vamos a darle Toda la noche Sin parar Hermanos Hagamos algo Quiero que abrace A tres personas Y dile vecino Vamos a levantar Un altar a Jehová Come on Abrace a tres personas Mi hermano No me avergüenzo Del evangelio Que ha sido Gran poder y libertad Gracias a él Ok Hoy levanto El nombre de Jehová ¿Estás listo? Hoy me encuentro En tu ojos Porque lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaste Salvación Así conmigo Enrico ¿Estás listo? ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! ¡Todos! ¡Oh yeah! No me avergüenzo Del evangelio Que sigo Gran poder y libertad De la verdad Gracias a él ¡Aleluya! Hoy levanto El nombre de Jehová ¡Oh yeah! No me avergüenzo Del evangelio Sigo gran poder y libertad Gracias a él ¡Oh yeah! ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! Hoy levanto El nombre ¿Estás listo? Y hoy me encuentro En corros Porque lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansar De la pico Salvación Salvación Le toca a usted Le toca a usted ¡Go! Y oíme Sube A donde Y oíle Y es al Trompetas, only you guys Puyo arriba, así Todos saltando, saltando, saltando ¡Ruido! ¡Grito de guerra! A su nombre Porque Él es Señor, es Señor, es Señor de los Reyes Es Cristo el Gran Rey Porque Él es Señor, es Señor, es Señor de los Reyes Es Cristo el Gran Rey En medio de luchas y pruebas y tribulaciones Cristo es el Rey En medio de luchas y pruebas y tribulaciones Cristo es el Rey ¡Otra vez! Porque Él es Señor, es Señor, es Señor, es Señor de los Reyes Es Cristo el Gran Rey Porque Él es Señor, es Señor, es Señor, es Señor de los Reyes Es Cristo el Gran Rey En medio de luchas y pruebas y tribulaciones Cristo es el Rey En medio de luchas y pruebas y tribulaciones Cristo es el Rey Trompeta Trompeta A su nombre Así verán Cuantos han traído su grito Y el que trajo su danza Suéltalo, como, oye, aleluya, alávalo. Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Pero escucha, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. ¿Alguien dice amén? En medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. ¿Alguien dice amén a eso pueblo? Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Pero también escucha esta parte, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. Aleluya, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Aleluya, porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Porque también escucha, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. Aleluya, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. ¡Un grito de guerra! ¡Y el que trajo su baile! ¡Como! ¡Como! Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. Porque él es señor de señores, señor de los reyes, es Cristo el gran rey. En medio, en medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. En medio de luchas y pruebas y tripulaciones, Cristo es el rey. ¿Cuántos aquí pueden saltar? ¡Oye! ¡Como! ¡Como! ¡Los que pueden bailar! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh my God! ¡Woo! Flechas One, two, one, two, three, here we go Oh my God Yo subiré Al monte de Jehová me acercaré Hoy subiré y la salsa encendida encontraré Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré ¡Fuerte! Conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré ¡Escudo! Escudo bañado en aceite Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad ¡Escudo bañado en aceite! Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad ¡Estás listo! Y a su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo A su mil y a su diez mil caerán sin ¡Cuántos ageran su baile! Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra ¡Tropeta las... ¡Levante su sombra! Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra Oh, yo subiré y la salsa encendida encontraré Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré Oh, yo estaré y de no me deje amar yo venceré Escudo, escudo hallado en aceite Mis flechas, tu rostro deseando conquista Este es el año de nuestra libertad Escudo, hallado en aceite Mis flechas, tu rostro deseando conquista Este es el año de nuestra libertad Y a su mil y a su diez mil Un cladero sin esfuerzo, a su mil Caberá sin esfuerzo Cortaremos en la cabeza De los gigantes de esa tierra Cortaremos en la cabeza De los gigantes de esa tierra Cortaremos en la cabeza Oh, aleluya Oh, aleluya Cortaremos en la cabeza De los gigantes de esa tierra San Francisco San Francisco San José 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 Esto se llama fiesta Esto se llama fiesta Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Cacó Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Cacó Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Cacó Oh, déme espacio Are you ready? Are you ready? Are you ready? Na y na Vamos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, na, 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 na Na, 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 na Trompeta Calabal tu Dios Oye Grito de Júbido Ok Ok Oh, holy Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Cacó Él es el Dios de Israel Nada ni nadie lo podrá vencer Él es el Dios de Abraham Dios de Isaac y de Cacó Le toca a usted Na, 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 na Na, na, na Le polo Na, 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 na Fuerte Na, 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 na Que te escuchen desde Washington Na, 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 na Na, na Una vez más fuerte Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Oh, na, 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 na Trompeta, suéltela Cuando son alegres Háganos fiesta, fiesta, fiesta La, na, 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 na La, na, na, na Oh, na, 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 na Na, 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 na Yeah Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Acapella Acapella Na, 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 na Aleluya Na 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 Aleluya Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya 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 Los que todavía no tienen fiesta Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr Bendito Señor, bendito Señor Alguien puede decir Santo, Santo, Santo Alguien puede decir prorrogadamente Santo, Santo Santo Dino Señor Sus manos alzadas como si fueran antenas listas para recibir una señal de parte del cielo Bendito Señor Who will stand against the Lord? No one can No one will No one will Listen Oh Oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Come on church Oh 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 Victory belongs to Jesus Yeah Victory belongs to Him Can you sing with me? Oh 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 Victory belongs to Jesus Victory belongs to Jesus Raise up your hands please Raise up your hands please And sing with me Who will stand against the Lord? No one can No one will Yeah 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 Who will stand against the King? Who will stand against the King? Who will stand against the King? No one can No one can No one will Can you raise up your hands and sing with us? Oh 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 Oh, victory belongs to Jesus, yeah, victory belongs to Him, oh, yeah, oh, 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 victory belongs to Jesus, victory belongs to Him, raise your voice. Oh, victory belongs to Jesus, come on, victory belongs to Him, raise it up, oh, 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 victory belongs to Jesus, victory belongs, raise up your voice. Oh, 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 victory belongs to Jesus, victory belongs to Jesus, raise up your hands, let's worship. Oh, 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 victory belongs to Jesus, victory belongs to Jesus. how many believe God is here tonight in this place church anybody believes that God is alive and well in this very house tonight I want you to throw up your hands high and just say the name of Jesus say Jesus there is power in the name of Jesus there is glory in the name of Jesus I wish I had a witness there is miracles in the name of Jesus there are signs, there are wonders in the name of Jesus oh there is a new beginning in the name of Jesus there is new life in the name of Jesus oh there is revival in the name of Jesus there is something birthing within you in the name of Jesus we need more of Jesus we need more of Jesus Oh, Jesus Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Can you sing with me loud? Oh, oh Victory Victory belongs to Jesus Victory belongs A little bit louder, church Oh, oh Lift it up Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Oh, yeah Oh, oh Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Victory belongs to Him Oh, oh Oh, oh Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Sing it loud Oh, oh Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Jesus Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Oh, oh Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Raise your voice Oh, oh Oh, oh Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to Him Raise it up Oh, oh Victory belongs to Jesus Victory belongs One more time Raise it up high Come on Victory Victory belongs Victory Victory belongs to him One more time Oh Sing it Victory Let the heavens hear your voice Oh There we go There we go Victory belongs to him One more time Sound it off Oh Victory belongs to Jesus Victory belongs to him We worship you We praise you We love you We bow down before the throne Jesus We love you Lord With everything that's in my heart Can you raise up your own voice And just worship God With your own strength With your own love With your own passion With your own words With your own convictions Worship the Lord Worship the Lord We love you Jesus We praise you Jesus We wait for you Jesus We need you Jesus Bow down before the king Bow down before the king Yeah Yeah Oh Victory Victory belongs to you Victory belongs to you Lord We love you We need you We cry out We bow down We love you We seek you Forever Forever And ever And ever We never We never We never We never We never We never And ever We never We never Holy God Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos puede llenar su boca con un cántico nuevo? ¿Cuántos en ese momento pueden testificar que Jehová te sacó del oro cenagoso? ¿Que Jehová te liberó de la muerte? ¿Te sacó del pecado y te trajo la nueva luz? ¿Cuántos aquí son testimonio de que Jehová es bueno y su misericordia es para siempre? ¿Cuántos aquí pueden testificar si no fuera por Jehová no subirá en esta casa? Pero Él me escogió desde antes la fundación de esta tierra Yo soy prueba de que Dios existe Usted es prueba de que Dios existe, mi hermano ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡L sachos de que Dios existe, mi hermano ¡Cuánto pase lo Scott! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No! 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 Aún en desierto tú estarás con tu pueblo Columna de fuego ilumina el terreno Si por el caso alguien en ese momento está pasando por un desierto Yo profetizo lo siguiente Dios te va a mostrar y te va a revelar una columna de fuego Prepárate porque el Señor mismo te va a enviar A tu desierto una columna de fuego Para guiarte de noche Pero de día te va a enviar Atención te va a enviar una nube Una nube que te va a guiar cada paso Cuantos aquí reciben por fe esa promesa Aunque pases por el fuego no te quemarás fuego de Dios Aunque pases por las aguas no te ahogarás Porque Jehová Dios está contigo Y si Dios con nosotros Y si Dios con nosotros Y si Dios con nosotros ¿Quién, quién podrá estar en contra de nosotros? Y si Jehová con nosotros ¿Quién podrá estar contra de nosotros? Alguien levante sus manos Y si Dios con nosotros ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Si Él con nosotros No hay fuego No hay plaga No hay diablo Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hay una nube en esta casa Hay una nube en esta casa Que está envolviéndonos Que está cubriéndonos Aquella persona que recibe por fe Solo le quiero que levante sus manos altos Donde quisiera que esté en esta casa Levante sus manos Nube Nube de gloria Nube de gloria sobre ti Una nube de gloria sobre tu casa Una nube de gloria sobre tus hijos Escucha Tus hijos No van a cometer los mismos errores Que tú cometiste Tus hijos serán mejor que ti Porque vas a traspasarle una generación Una era Un legado de fe Tus hijos serán victoriosos Estos jóvenes serán más que vencedores Aleluya Esta juventud Esta generación se levantará Como guerreros que han sido llamados a ser En esta casa En esta casa hay futuros ministros En esta casa hay futuros pastores Futuros profetas Aquí hay gente coña amada El Espíritu Santo Si la mano cae Si Si Aleluya Si la mano cae 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 Santo eres Santo eres Santo eres Santo eres ¿Cuántos en este lugar no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? aquí hay gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Pero esta noche yo siento en mi alma Y en mi sed y en mi espíritu Él va hoy, Él va hoy Para varios Ahora va a activar ese bautismo Del espíritu en tu corazón Hagamos algo La gente que nunca ha recibido El bautismo del espíritu Solamente aquellos que realmente Lo quieren lo han pedido Porque hay gente aquí que lo ha pedido por varios años Vamos ahora A ser testigos de un bautismo Vamos ahora A ser testigos de un bautismo Sobrenatural Esto no es emocionalismo No es encenarismo Esto es realmente El poder del espíritu santo En este lugar hay gente que nunca ha recibido El bautismo y sabes que Yo ni tendré que Llamarte al frente Sabes por qué Porque el espíritu santo puede ser la obra Allí donde estás Ahí te puede agarrar el mismo espíritu santo Entonces hagamos algo en este momento La gente que nunca ha recibido El bautismo del espíritu Ahí como están quiero que levante las manos Y en este momento Yo quiero invocar un poder sobrenatural De los cielos Aquellas personas Aquellos adultos Aquellos jóvenes Aquellas jovencitas Que nunca han recibido El bautismo del espíritu Yo puedo mirar en esta casa Hay una nube literalmente Moviéndose de punta a punta De esta casa En este momento Cuando yo suelto la palabra Algunos sentirán Por primera vez Un bautismo del espíritu Que sinceramente No se va a hacer fabricada Y no va a ser fantasía En este momento Yo vengo invocando Señor mío Ese poder Ese poder Con la fe de ellos Y yo declaro ahorita Proféticamente Activamos un bautismo Sobrenatural Del espíritu Ya 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 En este momento Déjate usar Déjate llenar Déjate llenar tu lengua Hay poder en tu lengua Hay poder en tu lengua Ahorita mismo ¿Y dónde estás? Ahí ¿Y dónde estás? Yo activo Yo suelto Yo suelto Un bautismo Del espíritu En este momento Ahí está Ahí está Ahí está Right there Ahí está Ahí está Ahí está En el nombre de Jesús Yo autorizo 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 El poder Del bautismo Del espíritu Habla tus lenguas Habla tus lenguas Nuevas Yara Macaixi Y quisiera Macaixi Activamos 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 Siéntelo En este momento En este momento Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espíritu Ven, 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 ven Espíritu Corre, 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 corre Corre sobre mí Corre, espíritu Corre, oi Corre, oi Corre, oi Corre, oi Espíritu Mueve Bautisa, bautisa Bautisa, bautisa Bautisa, bautisa Vajesta 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 Hay gloria En esta casa Hay gloria En este poder Gloria 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 En este lugar Ramacai Si, Kiki Habla tus lenguas Nuevas Habla tus lenguas Nuevas Ahí está Ahí está Una vaca Y si, Kiki Si, Kiki Si, Kiki Bautiza 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bautizanos 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 Juego 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 de lo alto Bautizanos Juego de lo alto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Aleluya Le doy un fuerte aplauso al Señor